Música Han transcurrido 6 meses desde que esta renovada comisión ejecutiva asumió el compromiso de servir a las empresas afiliadas en todo el país motivados por una amplia y profunda convicción de brindar productos servicios y beneficios de calidad y sin distingo valorando a cada empresa que conforma nuestra Cámara para cumplir objetivos claros con resultados concretos y metas tangibles Interlocución permanente con los órdenes de gobierno Respaldados en una reingeniería de la planeación estratégica que lleve los destinos de la Cámara a nuevos horizontes Fortalecimos nuestras relaciones institucionales como interlocutores activos escuchados y respetados por las autoridades públicas y las organizaciones económicas y sociales que influyen en el desarrollo de México Sumando propuestas al proyecto de ley de obra pública en el Senado e interactuando con los poderes de la Unión cumplimos con la gestión y la representación Así hoy, la industria de la construcción es considerada por la Secretaría de Economía como un sector estratégico para el desarrollo del país integrándose en la agenda sectorial que lo acredita y que abre un abanico de oportunidades en la industria por primera vez en la historia Fortaleciendo las relaciones institucionales con el gobierno del Distrito Federal Formamos un grupo de trabajo para revisar las políticas administrativas bases y lineamientos en materia de obra pública para mejorar la normatividad y simplificación de procedimientos logrando que con la validación que otorga la FIC a las empresas estas puedan ser registradas en el padrón de contratistas del gobierno de la ciudad Representación y gestión Cumpliendo con la representación y gestión que mandata nuestra Cámara Sostuvimos reuniones de trabajo con gobernadores de diversos estados de la República titulares de organismos empresariales Senadores A nivel nacional compartimos experiencias y casos de éxito en la industria con la North American Construction Federation en Toronto, Canadá De igual manera el Subsecretario de Industria y Comercio de Filipinas nos presentó las posibilidades de inversión que hay en su país para las empresas mexicanas de la construcción A su vez nos entrevistamos con Guillermo Jiménez de la Cámara de Comercio México-España atendiendo su invitación de colaborar en la Comisión de Infraestructura de dicha Cámara Sector Comunicaciones y Transportes Cumpliendo con la palabra empeñada de apoyar a los constructores en temas de honestidad y transparencia Firmamos con el Secretario del Ramo, Gerardo Ruiz Esparza las medidas para la aplicación del Protocolo de Transparencia en los procesos de licitación de obra pública a nivel nacional donde la CEMIC funge como observador y dando seguimiento y respuesta a las inquietudes de los empresarios afiliados continuamos con el acercamiento permanente con el Subsecretario de Infraestructura de la SCT Este sector de especial interés por su contribución global en el desarrollo de nuestro país se vio atendido en este periodo que se informa con el acercamiento directo entre nuestros afiliados y el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la SCT el cual presentó los programas de inversión de ramo De igual forma, la dirección del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México presentó los paquetes de obra para la construcción del nuevo aeropuerto Sector Vivienda y Desarrollo Urbano En una nueva dinámica para este sector sostuvimos diversos encuentros y participaciones en eventos organizados por Infonavit e invitados por la Presidencia de la República Participamos en el evento sobre la inversión inmobiliaria una muestra de confianza en el crecimiento de México y a invitación de la Comisión Nacional de Vivienda asistimos al Día Nacional de la Vivienda para las Fuerzas Armadas de México donde por primera vez se puso al alcance de las Fuerzas Armadas la oferta de los distintos desarrolladores de vivienda afiliados a la CEMIC dando cumplimiento al renovado plan estratégico y de trabajo propuesto por esta Comisión Ejecutiva Sector Hídrico y Medio Ambiente Además de dar seguimiento con la Semarnat al Plan de Manejo de Residuos de la Construcción realizamos en Aguascalientes la Reunión Nacional de Infraestructura Hidráulica 2015 donde participaron de manera especial el Director General de Conagua el Gobernador del Estado Carlos Lozano de la Torre y todos los Subdirectores Generales Coordinadores y Directores Generales de Cuenca así como funcionarios locales de Conagua y expertos en la materia sobresaliendo el establecimiento de mesas de trabajo para la instalación de comisiones mixtas con delegaciones Zagarpa Con el Secretario de Zagarpa firmamos un convenio de colaboración para la instalación de un observatorio ciudadano para la transparencia y participación social para reforzar la interlocución entre la CEMIC y Zagarpa en un marco de transparencia Sector Economía Se integró una agenda sectorial con la Subsecretaría de Industria y Comercio a través de la Dirección de Industria Ligera así como la Unidad de Compras de Gobierno con la finalidad de impulsar los retos políticas y estrategias del sector de la construcción Sector Energético En gira de trabajo por el Estado de Tamaulipas y en compañía del Gobernador Egidio Torre Cantú colocamos la primera piedra del Centro de Entrenamiento de la Delegación CEMIC Tamaulipas Modelo educativo punta de lanza que brindará capacitación para elevar el nivel de la mano de obra lo que sienta un referente histórico en esa región del país Observatorio de la Industria de la Construcción Una gran herramienta para la Industria de la Construcción es el Observatorio de la Industria de la Construcción que coadyuva en los mecanismos de transparencia y honestidad que demandamos los empresarios mexicanos De igual valía es el CESCO que nos permite elaborar estudios económicos para generar información objetiva y oportuna que fundamente y respalde las acciones del Consejo Directivo maximizando la representación e influencia de nuestra institución Fortalecimiento y apoyo a las MIFIM Al día de hoy hemos entregado apoyos en equipo tecnológico por casi 5 millones de pesos aplicando recursos del INADEM de manera directa a más de 160 empresas afiliadas con lo que se benefician 11 delegaciones y está proyectado al término de este ejercicio entregar 200 equipos más a 5 delegaciones CEMIC todo por medio de la Coordinación Nacional de Servicios al Afiliado La CEMIC como prestadora de servicios En este primer semestre, luego de un análisis y depuración profundos de los servicios y productos que otorga la CEMIC a sus afiliados se ha creado un catálogo específico de estos que permitirá a los socios el mejor aprovechamiento de ellos para fortalecer y consolidar a su empresa constructora haciéndole frente a las exigencias del mercado actual consolidando la asesoría especializada para la orientación y defensa de los constructores en temas fiscal, seguridad social, laboral y obra pública se realizaron convenios con tres despachos expertos lo que ha permitido se realicen un total de 21 videoconferencias con la participación de 25 delegaciones y un total de 3.150 participantes donde se comparte información y se brindan asesorías específicas vinculación y compromiso con delegaciones en cercanía con las delegaciones sostuvimos reuniones de trabajo al interior del país en Veracruz Sur asistimos a la Expo Construcción y en compañía del licenciado Roberto Borja Angulo gobernador del estado de Quintana Roo inauguramos las instalaciones de CEMIC en Playa del Carmen recientemente acudimos al ConstruShow 2015 en la ciudad de Puebla donde signamos un convenio con la UDLA para que los afiliados o sus hijos accedan a becas a nivel licenciatura y maestría continuando con la labor de acercamiento entre la Comisión Ejecutiva Nacional y las delegaciones CEMIC celebramos diversos encuentros donde el maestro José Antonio Rodarte Leal coordinador de centros SST dialogó sobre diversos temas de importancia para el sector llevamos a cabo las reuniones regionales centro-occidente reunión regional centro-país reunión regional noroeste responsabilidad social en congruencia con nuestros ideales y principios convocamos al foro Unidos por la Resilencia en México a 30 años del sismo con la presencia de organizaciones como el Foro Económico Mundial el CENACED el Colegio de Ingenieros Civiles The Nature Conservancy y la Coordinación Nacional de Protección Civil Comité de Damas CEMIC Uno de nuestros más importantes valores al interior de la CEMIC es el del altruismo por ello cumpliendo con el compromiso adquirido de poner en funcionamiento el proyecto Casa Valentina para Niños con Cáncer en coordinación con el Gobierno del Estado de Baja California Sur y en compañía del Gobernador Marcos Alberto Covarrubias y su distinguida esposa entregamos la segunda etapa del inmueble donde se manifestó la solidaridad de la sociedad y empresarios constructores a través del trabajo coordinado en todo el país de nuestro Comité de Damas CEMIC Atención a medios y difusión Dando seguimiento puntual a las acciones y ejes trazados en nuestros planes rectores hemos participado en los espacios noticiosos de mayor penetración y presencia en nuestra industria y de nuestro país colocando la voz de la CEMIC en las más importantes esferas y en un esfuerzo de vinculación asesoramos y atendemos directamente las inquietudes de los afiliados a través de las nuevas tecnologías haciendo contacto con todo el país cada semana y por medio del canal CEMIC TV transmitimos los eventos más relevantes desde las oficinas centrales un apoyo directo al afiliado es el catálogo de servicios al afiliado que integra en un solo documento todos los beneficios tangibles que ofrece nuestra Cámara documento que en breve será distribuido a cada afiliado Caminamos firmes en nuestra convicción de liderazgo empresarial con el único ideal de servir mejor a nuestra Cámara y a México en un ámbito de transparencia honestidad y diálogo siempre en unidad armonía y respeto convencidos de que el trabajo conjunto nos permitirá llegar más lejos alcanzando más rápido las metas en común Segundo Informe Trimestral Comisión Ejecutiva 2015-2016 CEMIC Segundo Informe Trimestral CEMIC